Con mucho amor es para ti mi cantar, esta es la tierra donde fluye leche y miel, y bendecida por mi Padre Celestial. Y a los urarios, esteros y montañas, donde la brisa juega con el morichal, esta es la cuna donde se inspira el coplero, y a los turistas se le abre de par en par, eres testigo de los acontecimientos de grandes historiadores que el tiempo dejó pasar, pero hoy mi Dios te ha llenado de alegría en los campos, en los pueblos y en su bella capital. Eres Marinas, la cuna de los diaderos, también del hombre moderno y la mujer natural, donde los niños crecen con educación, y todos llenos de amor, nacieron para triunfar.